...aspecto a los alimentos, ¿para qué decir la mayonesa casera? Claro, ¿qué medidas hay que tomar? ¿Cómo prevenir esto? ¿Qué riesgos implica también una mala manipulación de los alimentos con altas temperaturas? Vamos con Pamela Araya, que nos va a entregar una serie de datos y consejos a esta hora. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Qué tal, Pamela? Hola, muy buenos días. Sí, es muy importante, sobre todo considerando lo que ocurrió ahí hace unos días, estas 66 personas intoxicadas con salmonella. Bueno, hay algunos casos que tuvieron incluso que requerir de hospitalización. Lo cierto, entonces, es que tenemos que tener cuidado con la manipulación de los alimentos, con lo que comemos también, por ejemplo, si es que no está en un local establecido, no cumple con las medidas básicas de higiene. Para profundizar en todo esto, vamos a conversar a esta hora con el doctor Christian von Bühlenbrock, quien es el gastroenterólogo de la Clínica de la Universidad de Los Ángeles. ¿Cómo estás, doctor? Buen día. Hola, buenos días, Pamela. ¿Qué tal? Buenos días a todos por allá también. Bueno, yo daba el ejemplo de este caso de la salmonella, una intoxicación que se da por este queso de cabra que fue comprado en locales, sí, en negocios, pero que era manipulado y era elaborado por una persona que no tenía ningún tipo de permiso. Exacto, o sea, todos nos hemos tentado comer cosas ricas, yo creo que también he sido culpable de repente tentarnos en la playa o tentarnos en una plaza comer alguna cosa, pero efectivamente el riesgo de comer o manipular algo que no sabemos de dónde ha provenido o si ha tenido una cadena de frío o si la persona se ha lavado las manos puede finalmente someternos a infecciones. Y así como contaban ustedes que vienen las altas temperaturas esta semana también, uno tiene que pensar que esa alta temperatura favorece que si hay un microorganismo cualquiera sea, eso también hace que prolifere mucho más rápido, por lo tanto es mucho más riesgo que los alimentos que no han sido procesados bien tengan más riesgo de tener alguna infección o alguna toxina. Ahora, en el caso específico, por ejemplo, de la salmonella, ¿es peor cuando hace más calor? ¿O en realidad esto está presente siempre? ¿Uno siempre se imagina que es cuando hay más calor que cuando no está más en peligro? Claro, la salmonella específicamente puede venir en cualquier época, no es solamente en el verano, a diferencia de los virus, toxinas u otras cosas que es más estival. Ahora, el calor sí promueve que las bacterias cualquiera sea, prolifere mucho más rápido. Entonces, no es específicamente la salmonella. Ahora, la salmonella habitualmente viene en brotes porque hay mucha gente que es portadora asintomática, uno no tiene idea y uno puede portar la salmonella. De hecho, en algunos lugares, incluso en nuestro país, uno tiene que certificar que la gente que manipula alimento tenga la certificación de que no tiene salmonella. Y uno hasta uno lo puede estudiar. Entonces, cuando uno ve un alimento que no ha sido procesado en un lugar que está aceptado por la Seremi, esa persona puede ser portadora de salmonella y cuando está manipulando los alimentos para prepararlos, puede hacer que se contagie el alimento. Y así nos llega a nosotros y que haga un brote porque mucha gente come eso. Doctor Davor Yoranovic, tiene una pregunta para usted, por favor. Sí. Hola, Davor. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos hasta ahora. Ahora, quería preguntarle también por la salmonella, por los huevos pasteurizados, que de pronto dicen, bueno, cuando son pasteurizados no hay riesgo de salmonella. Eso por un lado. Y lo otro es si la salmonella puede brotar en la mayonesa envasada que uno compra, que hay que mantenerla refrigerada, pero si uno la deja afuera, ¿brota la salmonella o eso es vinculado solo a la mayo casera? La salmonella viene, habitualmente viene en huevos o viene en la cloaca de la gallina. Entonces cualquier cosa que pase cerca de una gallina puede contagiarse a salmonella. Ahora, cuando está pasteurizado el huevo, el riesgo es muy bajo. Es muy raro que la salmonella sobreviva a eso. Entonces una mayonesa que tenemos en el refrigerador y que la sacamos, el riesgo está en que genera otra cosa, que es una toxina, que se llama estafilococos aureos, es otro bicho, y que genera un cuadro parecido, pero la diferencia de cómo podemos identificarlo en la casa es porque es muy rápido. O sea, yo como un completo después de que estuvo la mayonesa mucho rato afuera y me ha dado una intoxicación a las pocas horas. En cambio, la salmonella, habitualmente el cuadro es al día siguiente. Es más o menos cómo identificarlo. Pero no, hay tranquilidad con la mayonesa que se irá a los huevos que tenemos en la casa para que no tengan miedo por ese lado. ¿En qué pueden terminar estas intoxicaciones? Porque hay gente que a lo mejor puede pensar que pueden ser cuadros leves, una gastroenteritis, y uno dice, bueno, el riesgo no es tanto, me voy a sentir mal un rato y después se me va a pasar. Pero hay grupos que son bien vulnerables a esto, ¿no? Es particularmente complejo, por ejemplo, en el embarazo, entiendo yo, los adultos mayores, los niños más chiquititos. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de estas intoxicaciones? Eso depende mucho, tal como dices, depende de cada persona. Todos somos, y hablábamos delante, que uno es susceptible distinto a las infecciones. Pero, por ejemplo, un niño muy pequeño, un adulto mayor, o alguien que tiene riesgo por deshidratarse por una infección, incluso una toxina que para cualquiera de nosotros puede generar un mal rato solamente. Si yo tengo problemas en los riñones, tengo problemas en el corazón, o tomo fármacos, por ejemplo, como un diurético, que son remedios para botar líquido, y además me contagio de esto, puedo terminar con problemas en el riñón, con problemas en el corazón. Y esos son los pacientes que terminan hospitalizados, como los que vimos recientemente en Valparaíso y acá en la región metropolitana, que tuvimos caso. Pame. Doctor, los síntomas son variados, la verdad, de las cosas. Porque una persona puede tener vómitos y otra persona puede tener incluso hasta fiebre, me imagino. Claro, puede partir solamente como una gastroenteritis, o sea, decir, gastros, o sea, vómitos, náuseas, malestar y enteritis, porque hay diarrea, pero casos más severos pueden generar ya fiebre, pueden generar también una cosa que se llama sepsis, que es cuando esta bacteria no solamente se queda en el tubo digestivo, sino que se va a la sangre y se va a dar vueltas por todos lados, y eso termina generando una infección sistémica, y eso es lo grave. Y eso es donde termina generando hospitalización, y los cuadros donde incluso puede haber mortalidad. Están le decían algo súper importante, que a veces si uno está enfermo, dice, ah, tengo una gastroenteritis, sí, me duele un poco la guata, un par de vómitos, se me va a pasar. Pero puede que no se pase y se torne grave, como dijo usted, por lo tanto, ¿hay que ir inmediatamente a un centro de urgencia? ¿O cuánto tiempo es prudente esperar? Si uno es relativamente joven, joven digamos, hay joven de 80 años, o sea, depende de cada persona, pero depende obviamente de biológicamente joven, si no tengo mayores enfermedades, si veo que relativamente no tomo ningún medicamento, y un cuadro que puedo aguantar, por ejemplo, puedo tomar líquido todavía, me puedo hidratar, eso es lo importante. O sea, si yo tengo un cuadro gastrointestinal y me puedo mantener hidratado, vamos bien. Habitualmente estos cuadros resuelven solo, 3 días, 5 días, máximo 10 días. Ahora, si yo veo que no me puedo hidratar, que estoy vomitando, que no puedo tomar ni los remedios, o estoy tomando otros fármacos que me puedan deshidratar, como da el ejemplo gente con problemas del corazón o el riñón, que toman remedios que botan líquido, ahí tengo que ir a consultar, o lo otro, si hay fiebre o me veo muy mal, me refiero como un niño, por ejemplo, que uno ve que está muy decaído, un adulto mayor que se desorienta, hay que consultar de forma inmediata. Doctor, y lo otro es la automedicación. Muchas personas toman gotitas, no voy a decir marcas, pero voy a decir gotitas, o estas conocidas pastillas de carbón. ¿Qué dice usted? ¿No hay que tomar nada, o sí, o preguntar al farmacéutico de la farmacia? Claro, ningún fármaco que no auspice este IVN, no vamos a nombrar. Ninguno de ninguno, ninguna más. Pero nadie, por lo menos, todos conocemos esos nombres ya clásicos. En general, sí, están, la farmacia no las puede comprar fácilmente. No abusar, o sea, obviamente, si yo tengo en la casa y me duele el estómago, puedo intentar, pero lo ideal es hidratarse, eso es lo más importante, reposo. Uno puede tomar, si uno tiene un malestar, puede tomar un paracetamol o algo así, que uno tenga estos remedios en la casa, al alcance, pero si el problema ya veo que me veo mal, que estoy desorientado, que tengo mucha fiebre, es mejor no automedicarse, es mejor consultar y evaluar si es que uno necesita otro medicamento u otra cosa. Muy bien, doctor Cristian von Bielenbrock. Muchas gracias por conversar con nosotros, que tengan un lindo día. Encantado y muchas gracias a todos por allá. Bien, entonces, bastante claro, ya lo decía el doctor, respecto de los cuidados que tenemos, hay que tener también los síntomas de intoxicación. Aquí la clave, por supuesto, es ser muy cuidadoso, respecto de dónde se van a comprar los alimentos y por supuesto la manipulación también de los alimentos, porque todo esto partió por la salmonella, pero la verdad es que coloquialmente podríamos decir son muchos los bichos que nos pueden afectar nuestro sistema digestivo en esta fecha. Ya, cuidarse para no tener que enfrentar un cuadro de este tipo en verano, que como decía ahí el doctor, como comentábamos, puede ser grave en algunos casos, para no tomarlo tan así como liviano. Muchísimas gracias a ambos, que tengan un muy buen día.